Hola, soy la maestra Lupita Roldán. Bienvenidos a este espacio en el que te presentaremos material que nos ayudará a analizar algunas consecuencias sociales de los conflictos armados que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello es importante que cuentes con materiales como libreta, lapiceros, libro de texto, diccionario. ¿Ya cuentas con todo? ¿Están listos? Iniciemos viendo cómo estos hechos marcaron nuestra historia y hagamos una comparación con lo que estamos viviendo actualmente. Comenzamos. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, todos nosotros tuvimos que permanecer en nuestras casas, confinados voluntariamente para conservar nuestra salud. ¿Cómo se sintieron sus familias al respecto? ¿Fue duro para ustedes dejar de ver a familiares y amigos? ¿Se dieron cuenta del valor que puede llegar a tener la libertad? Seguramente para muchos de ustedes ha sido una situación de preocupación, inseguridad y temor al sentir que habían perdido su libertad por no poder realizar las actividades a las que estaban acostumbrados. Pues fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de personas que tuvo que permanecer en determinados lugares, confinados obligatoriamente y en condiciones de calidad de vida precarias y denigrantes. Estos lugares existieron y fueron conocidos como los campos de concentración y exterminio. ¿Te puedes imaginar cómo se sintieron estas personas al ser privadas de su libertad? ¿Será semejante a lo que ustedes están viviendo y sintiendo en este periodo de confinamiento? Acompáñame a recordar alguna información importante que nos guiará en el recorrido histórico de estos sucesos. Para ello debemos trasladarnos al término de la Primera Guerra Mundial, donde después de la firma del Tratado de Versalles, Alemania fue uno de los países más afectados económicamente, al perder no solamente la guerra, sino gran parte de sus territorios. Todo esto desencadenó una fuerte crisis económica en Alemania y trajo consigo la creación de movimientos políticos. En Alemania fue el nazismo, el cual se caracterizaba por ser una doctrina política, racista y de superioridad del pueblo alemán sobre los otros. Pero, ¿qué tiene que ver Adolfo Hitler en todo esto? Bueno, Adolfo Hitler encabezaba el Partido Nacional Socialista Nazi, el cual tenía como propósito defender y dar mejores condiciones de vida a las personas que padecían la crisis. Para 1933, Adolfo Hitler es electo como canciller y proclama el Tercer Reich, el cual hace referencia al Tercer Imperio Alemán. A partir de esto, crean un ejército poderoso y comienzan a poner en práctica sus ideas racistas en contra de grupos minoritarios, como lo fue el pueblo judío, a los cuales culpaba por la derrota alemana en la guerra, y lo cual expresa muy bien en su muy conocido libro Mi Lucha. Uno de los primeros actos en contra de ellos fue privarlos de sus derechos. Con esto da inicio a lo que ahora conocemos como el holocausto. Acompáñame en este recorrido histórico para ver cómo los campos de concentración y exterminio jugaron un papel muy importante en estos actos de violencia y discriminación. Busca en tu libro de texto el significado de los siguientes conceptos. Holocausto, genocidio, antisemitismo. ¿Sabes cuáles fueron los grupos humanos que fueron llevados a los campos de concentración? ¿Sabes las razones por las cuales fueron llevados a estos campos? ¿Consideras que estos hechos están relacionados con actos de discriminación? Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron lugar a una serie de actos violentos en contra de grupos humanos, actos encabezados por Adolfo Hitler, entre los cuales uno de los pueblos más afectados fueron los judíos. Estos hechos bañaron de sangre a toda Europa y lo padecieron millones de personas. Para conocer mejor cómo se llegaron a realizar los campos de concentración y exterminio, es importante que retomemos el significado del término holocausto, el cual hace referencia a la persecución metódica del pueblo judío por parte del gobierno nazi. ¿Pero cómo se dio inicio a todo esto? Bueno, como ya mencionamos, uno de los primeros pasos fue generar odio hacia los judíos y a todo lo relacionado con ellos. Incluso en las escuelas se proporcionaban materiales como libros que creaban el antisemitismo. ¿Pero quién realmente era el pueblo judío y por qué se le perseguía? Bueno, el pueblo judío eran grandes comerciantes en Alemania. Tenían riquezas y poder. Pero al término de la Primera Guerra Mundial, fueron culpados por la miseria que padecía Alemania. Además, empezaron a ser perseguidos por su religión. Pero eso no fue todo. Para el gobierno nazi era una cuestión más biológica a la cual no se podía renunciar. Es decir, que si tenías alguna conexión familiar con algún judío, por sí solo no podías dejar de serlo. Esto desencadenó que el pueblo alemán empezara a verlo como enemigos y empezara a unirse en contra de ellos. Por ello, para 1935 se crean las leyes de Nuremberg, las cuales eran de carácter racista y antisemita. En ellas se dejaba de considerar a los judíos como alemanes y se les prohibía participar en cargos públicos, política y enseñanza. En ese mismo año se da la famosa Noche de los Cristales Rotos, en la cual se llevan a mucha gente a prisión a campos de concentración. En ese tiempo, los campos de concentración tenían otras finalidades. El primero de ellos estaba ubicado en Dachau, a 16 kilómetros del noreste de Múnich, Alemania, el cual tenía entre sus principales propósitos tener prisioneros políticos. Pero un dato curioso sobre este es que fue creado en 1933, desde que el nazismo subió al poder. Para 1938, el 80% de las propiedades judías había sido embargadas, el 50% de los negocios había cerrado y el número de los deportados incrementaba. En ese entonces, el plan de Hitler no era eliminar a los judíos únicamente de Alemania, sino de toda Europa y ese proceso estaba por comenzar. Para 1939, Alemania invade Polonia, por lo cual Inglaterra y Francia le declaran la guerra y con esto se da inicio a la más grande guerra y masacre de todos los tiempos, la cual el pueblo judío fue quien más lo padeció. Es así que comenzando la guerra y teniendo una gran cantidad de prisioneros, se inicia la construcción de los campos de concentración. Para 1941, el ejército nazi había ocupado gran parte de Europa. Varsovia, la capital de Polonia, fue una de las poblaciones más afectadas, ya que la población judía que habitaba ahí vivió la más cruel forma de vida antes de ser llevada a los campos de concentración. La calidad de vida en estos lugares era muy baja, no tenían servicios médicos y las viviendas eran muy pequeñas. En una habitación podían haber hasta siete personas, pero lo que más preocupaba era la falta de ingresos por la falta de empleos. Esto desencadenó una carencia de suministros de alimentos y como consecuencia trajo hambre, muerte y una serie de actos violentos en contra de la población. Posteriormente, la población judía que se encontraba ubicada en los países ocupados por Alemania fue llevada a campos de concentración. ¿Te parece justo la manera en que la población judía vivía en estos actos inhumanos? Los campos de concentración tenían diferentes finalidades. Entre ellos era ser como cárceles para mantener alejada a la población que el ejército nazi consideraba dañina. Entre otros propósitos tenía la fabricación de materiales necesarios para la guerra, como uniformes o armas. Para 1941 había cuatro grandes campos de concentración. Uno de los más conocidos era el de Auschwitz, el cual tenía entre sus principales propósitos la eliminación en masa de sus prisioneros, como describiríamos a continuación. Pero ¿cómo se llegaba a estos campos de concentración? Bueno, lo primero que tenían que realizar los prisioneros era un viaje aproximadamente de seis días en tren, en el cual iban de pie sin poder sentarse y con ventanas muy pequeñas. Un dato sobre esto es que los vagones estaban diseñados para trasladar aproximadamente a 40 personas. Sin embargo, en el traslado se transportaban aproximadamente a 100 personas, lo cual hacía que el viaje fuera mucho más pesado y denigrante. ¿Qué sucedía al llegar? Lo primero que se realizaba era una selección. Esto, aunque ellos no lo sabían, era para determinar quién viviría de acuerdo a la utilidad que podrían darle al campo. Se consideraba edad, fuerza y salud. Pero una realidad era que las personas que llegaban ahí probablemente nunca saldrían, ya que era inminente su muerte. Al llegar las familias eran separadas por hombres y por mujeres y posteriormente se les guiaba a dejar sus pertenencias en lo que ellos nombraban un resguardo, pertenencias que jamás les serían regresadas. Luego se les guiaba a lo que era el cuarto de aseo, el cual al pensar de muchos era el cuarto de la muerte, ya que si las personas que entraban ahí eran personas de utilidad, seguramente cumplían con ese propósito. Los que no jamás saldrían con vida de ahí. Al finalizar, se realizaba el proceso de despersonalización, en el cual se les cortaba el cabello, se les daba un uniforme y se les proporcionaba un número. Este sustituía su nombre y con esto se eliminaba cualquier rasgo de identidad. Se les proporcionaba un lugar para dormir, el cual tenía como característica principal tener una gran cantidad de literas que seguramente compartirían con otros prisioneros. Los prisioneros realizaban trabajos forzados o trabajaban en canteras. Trabajaban, como ellos decían, hasta morir, en jornadas extensas y solamente descansaban un día a la semana. El nivel de seguridad era muy elevado. Había vigilancia las 24 horas del día. Además, contaban con cercas electrificadas que, se dice, fueron ocupadas por los mismos prisioneros para acabar con su vida. La exigencia era extrema, por lo cual cualquier motivo era suficiente para ser castigado o ejecutado. Los castigos que se conocieron fueron torturas o asesinatos injustificados. Se tiene evidencia que en el área de enfermería se hacían experimentos con adultos o incluso con niños. Habían campos de concentración que tenían entre sus propósitos la eliminación de sus prisioneros por medio de cámaras de gas o de hornos crematorios. Las personas que llegaban ahí no tenían posibilidad de sobrevivir. Se dice que al término de la guerra, se trató de eliminar toda evidencia de estos campos de concentración, pero fue sin éxito. Acabar con la vida de estas personas, al pensar de ellos, era algo que simplemente debía hacerse. Los años más duros del holocausto fueron entre 1942 y 1944, con más de 150 mil personas prisioneras y con los hornos y cámaras de gas funcionando todo el tiempo. Ahora te mostraremos un mapa para que veas el número de campos de concentración que existieron. Como puedes darte cuenta, el número de campos era muy grande, por lo cual el número de víctimas también lo fue. Podemos darnos cuenta que estos hechos nos invitan a reflexionar y analizar sobre la importancia de eliminar de nuestras vidas actos de violencia y discriminación en contra de personas. También nos da la oportunidad de ser mejores, generando y construyendo un mundo libre de violencia y una cultura de la paz. Ahora anota en tu libreta las siguientes preguntas para ir cerrando nuestra actividad. ¿Qué opinas de lo que acabamos de ver el día de hoy? ¿Te imaginabas que hechos así hubieran sucedido anteriormente? ¿Cómo te sientes al respecto con lo que vivieron estas personas? ¿Qué valores están involucrados? ¿Qué derechos humanos básicos están en juego? Escribe cómo se relaciona el tema de discriminación con todo esto. Comparte con tus familiares y amigos lo que aprendiste el día de hoy y analicen los actos que deben de implementar en su ámbito social para que esto no se vuelva a repetir. Ahora contesta las siguientes preguntas de autoevaluación. ¿Cómo te fue en tu autoevaluación? El día de hoy realizamos en la clase de historia un recorrido histórico sobre algunos sucesos que marcaron a nuestra humanidad. Para ello recordamos algunos sucesos que pasaron en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que trajeron consigo movimientos, formas de pensar y decisiones importantes para el país y que fueron de relevancia en su participación durante la Segunda Guerra Mundial. Además, vimos un poco sobre quién fue Adolfo Hitler y su participación en el movimiento nazi. Y cómo guió a toda una población en actos de odio y discriminación en contra de grupos minoritarios en un periodo llamado holocausto. También aprendimos cómo los campos de concentración y exterminio fueron de gran importancia para lograr los propósitos de eliminar a la población que Hitler llamó indeseables. Para ello analizamos cómo fue su creación, finalidad y funcionamiento de los mismos durante esta época. Además, observamos algunas características de los mismos y el impacto de violencia y discriminación hacia ciertos grupos. Todo esto nos lleva a mantener una postura de empatía hacia las personas que padecieron esta situación, ya que fueron actos que dejaron una huella en nuestra humanidad que difícilmente se podrá olvidar. Además, debemos valorar la importancia sobre los derechos humanos básicos que ayudan a poner fin a todo este tipo de actos injustificados. Por lo tanto, debemos aprender a hacernos conscientes de estos hechos históricos para que no vuelvan a suceder en nuestro mundo, ya que como mencionamos, son actos que no solamente marcaron a la generación que los vivió, sino que marcaron a nuestra humanidad de por vida. Yo soy la maestra Lupita Roldán y fue un gusto acompañarte en este recorrido histórico de hechos que alberga nuestra humanidad. Gracias. 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 Gracias.